El Consejo Mundial de Boxeo planea llevar a cabo una función histórica para diciembre o enero próximo en la Ciudad de México, con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a las familias afectadas por los sismos que sacudieron al país en septiembre pasado. En la ceremonia de inauguración de la 55ª Convención Anual del CMV en la ciudad de Azerbaiyán, el presidente del organismo Mauricio Sulaiman agradeció las muestras de apoyo de la comunidad boxística hacia México y aseguró que harán algo por los afectados. México es un país que le llega a todos los rincones del mundo con mucha calidez, somos un país muy querido y con gran orgullo hemos visto como el mundo del boxeo, la familia del boxeo se ha manifestado inmediatamente para apoyar a México. Tener un mariachi aquí en Bakú ha sido formidable y empezamos, vamos a hacer una serie de eventos especiales y se autorizó a hacer una función de boxeo magna en México para que todo el dinero que se logre recaudar vaya directamente a los planes de recuperación de nuestro país. Asimismo lo haremos en Florida y en Texas que fueron víctimas de los huracanes y Puerto Rico y las Vírgenes y el Caribe. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.